Toda, toda la carnura me darás Si te ofrezco ser parte de tu cuerpo Y al acariciarme me darás Los espejos que son de tu día del alma Mientras oigo trenos, voces oigo más Sobre que esos los dioses nos escuchaban No estoy atado a ningún sueño ya Las abladurías del mundo No pueden atraparnos No, no, no No cumpleo Yo veo las palabras nunca son Lo mejor para estar desnudo Ya no hay más reyes de la selva Toda, toda la ternura me darás Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo No estoy atado a ningún sueño ya Las hablas uno y hasta el mundo No pueden atraparme 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 el mundo